Bueno amigos, mega rampa 45 grados Va a hacer calor en esta mega rampa, eh, 45 grados, chicos Uff, estoy sintiendo, me desprende la rampa calor, a mí que estoy en mi casa, imagínate, eh Es broma, amigos, esos grados no es por la temperatura, seguro que hay gente que ni siquiera lo ha pillado, tío Y se pensará que es verdad, que es de 45 grados por la temperatura, chicos Seguro que hay gente aquí que se lo pensaba, que sí Amigos, 45 grados de inclinación, de inclinación Eh, ¿por qué voy marcha atrás? Seguimos Vale, voy a bajar de lado, voy a bajar de lado, chicos Me acaban de meter un coscorrón, tío, me acaban, de verdad, eh O sea, me acaban de meter un coscorrón que me he quedado tonto, eh Vale, calma, calma, chicos, calma, no hay por qué bajar marcha atrás Retiro lo dicho, bajamos marcha atrás ahora Eh, bueno, pues nada, amigos, o sea, me encantan las rampas de GTA O sea, las rampas te atrapan O sea, es que las rampas llegan, están pasando por un momento un poco triste las rampillas Y cuando ven que pasa un coche, te cogen O sea, te atrapan, amigos, increíble Bueno, tercera posición, el amigo Kruk Fiera en primera posición Un chaval que se llama Crack Fiera Puede ganar, eh Cuidado, eh, porque es un Crack y una Fiera al mismo tiempo, eh Cuidado, amigos Cuidado ¿Cuál es el porcentaje de dificultad de la mega rampa? Según tu impresionante cálculo sobre las dificultades de la mega rampa Bueno, calcularía que esta está en torno a unos 475.000% imposible Eh, bueno, vemos una longitud de unos... Mmm... 100.000% imposible Lo cual se convertirá en un 152.500% imposible Diría que es unos 200... No sé cuánto he dicho antes Más o menos por ahí, por lo que dije antes Seguimos Bueno, el amigo Kruk Fiera va bastante a tope, eh Va bastante a tope, amigos Cuidado con esto Vale, vale, bien, bien, bien Uh, este agujero no lo tenía en cuenta Le sumamos unos 100.000% imposible más Vale Ostras, está el mar ahí Eso puede despistar un poco Y te puede dar un poco de miedo E inseguridad de caerte al mar Porque el ser humano tiene un miedo muy interior sobre el mar Por lo tanto, sumeremos un 25.000% imposible más Vale, el amigo Kruk... Es bueno el amigo Kruk Fiera, eh Cuidado Cuidado, eh, chicos Cuidado con el amigo Kruk Fiera Que va bastante a tope Es bueno, eh Es bueno Estoy jugando con la nueva crew Se va al control, eh Con aproximaciones o números exactos No, no, todo lo que he dicho son números exactos, chicos O sea, después me queda una hora De pensar exactamente Qué cálculo porcentual le pongo a la mega rampa Para nada Subo el vídeo a YouTube Veo el título y digo Bueno Vamos a poner 478.000% imposible Porque me sale del huevo Para nada, chicos Yo nunca haría eso Mis títulos son profesionales Calculados, amigos Todo es... Exacto Jamás haría eso Bueno, la mega rampa Estoy más tiempo volando, tío Que la mega rampa, amigo Es espectacular Vale, el amigo Kruk Fiera se acaba de matar Le ha podido la presión Es increíble Lo que vienen siendo las palabras mágicas Es increíble, chicos O sea, es abrir la boca, tío Es que no lo entiendo, tío En plan ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede ser tan preciso, tío? Oye, si aquí freno Claro, si aquí freno Empiezo la rampa antes En efecto Creo que sale rentable hacer esto Tú sabes, no sé qué decirte Bueno, amigos Quinta posición no me importa Uxel está allá abajo A ver, voy igual de rápido que antes Quizá debería doblar el coche un poco, ¿eh? ¡Ostras! Acabo de lanzar un misil En forma de... De... De cartel publicitario de los taxis ¿Habéis visto el cartel publicitario Como ha seguido para abajo, hermano? O sea, el cartel publicitario ha dicho Hermano Tú pierdes la carrera Pero yo no Y ahí ha bajado a tope el letrero, ¿eh? Ahí ha bajado a tope, hermano Ha ganado ya la carrera O sea, de hecho ha ganado ya la carrera El letrero, amigos ¡Ay, espectacular! Ojalá la miniatura de este vídeo En plan, como la suelo poner yo en YouTube Que son en plan El coche y después Se ve un coche en primera plana Y la mega rampa de fondo Pues en vez de un coche El letrero, ¿sabes? El letrero Y la mega rampa, tío Abajo Nada, será espectacular Sería espectacular, amigos Y que el título fuera increíble Increíble mega rampa Con nuevo vehículo Del último DLC Letrero Increíble Bueno, el primero A 13 segundos, amigos Aquí vamos a frenar, ¿eh? Tampoco quiero volar yo tanto ¿Dónde estás? Uxel, vale Uxel está ahí delante Está cerquita, ¿eh? Uxel está ganando Pero está ganando con... Bueno, este chaval El amigo Crackfiera Le ha cogido gusto a reventarse O sea, como ya llega el frío Es la Navidad ya, amigos Hace fresquete O sea, el amigo Crackfiera O sea, el amigo Crackfiera ha visto Que si se revienta Se convierte en fuego Y ha dicho Uy, que calorcito, ¿sabes? Y le ha cogido Le ha cogido gustillo, amigos Tercera posición No me gustaría petar, ¿eh? Ese es mi niño Vale, el amigo Uxel No lo veo de momento Vale, a 8 segundos Por Dios Está aquí al lado Por favor Esto es el Minecraft Sí, eso Estamos jugando Skyward, bro Estamos jugando Skyward Tenemos que... Bueno, que tirar a la gente De la rampa Vale Hombre, me gustaría ponerme primero Me gustaría ponerme primero Pero de verdad O sea, no me está gustando Estoy todo el tiempo al laito del primero Pero no me está gustando Estaba todo el tiempo al laito Pero no, ¿sabes? De verdad no me está gustando Vale, voy a frenar bastante Dios, es que esto sube Que flipa, ¿eh? Esto a mí me da pereza O sea, este pedazo de salto aquí Me da pereza, tío O sea, no le veo la utilidad Ojo Calma Calma Nah, chicos Es asqueroso Pero ¿por qué pasa esto? Fran, por favor Dame una descripción técnica De por qué sucede esto O sea, porque cuando caigo Con el coche El suelo me atrapa O sea, Fran, por favor Wikipedia de GTA Dame una descripción gráfica De por qué sucede esto, tío Por favor Una descripción bien técnica Por favor O sea, necesito saberlo, amigos No lo entiendo No lo entiendo El Rosa hizo el truco De modo historia O sea, si hay alguien Que hace el truco De modo historia Y lo veis O sea, el truco ese De quedarse quieto Lo echáis de la cría Automáticamente Porque está muy empinada Y la suspensión del auto Es muy baja Supongo Espectacular este chico Que tiene respuestas Para todo Wikipedia de GTA ¿Por qué el GTA 6 No sale? A ver qué responderá Wikipedia, chicos El primero a 7 segundos Nada, todo el tiempo Pegadito a él Pero sin pillarlo ¿Cuándo? ¿Por qué no sale El GTA 6 Wikipedia? Es que tarda un poco Tarda un poco Esta Wikipedia Porque Rockstar aún Hace mucho dinero A base de GTA 5 Y no les conviene Sacarlo ahora Espectacular este chico Wikipedia de GTA ¿Por qué? ¿Por qué Paquito Liga tanto en GTA? En plan, cada vez Que yo entro Al modo online Tío, increíble Sale en la Está en la cama O sea, se me inicia El GTA Online Y está en la cama Con tres Increíble O sea, con tres Increíble ¿Por qué liga tanto Wikipedia de GTA? ¿Por qué liga tanto Paco? ¿Qué tiene Paco? Es la lechuga Que le sale por la oreja Que es lo que Tío, lo que Le atrae tanto A las pacas Porque está buenísimo Pero para eso No hay casi Explicación cierta Ahí le hemos pillado Ahí le hemos pillado A la Wikipedia de GTA Amigos Ni la Wikipedia Tiene explicación Amigos De lo que liga Paco Tío, increíble Bueno amigos Primera posición Que mejor que hacer Un poquillo la ruletilla Aquí Como me caiga Me voy a poner muy nervioso Como me caiga Me voy a poner muy nervioso Como me caiga Me voy a poner muy nervioso Vale, vale, vale Vale, amigo Bien ¡Vamos! 21 puntos De 39 El amigo Y viene Bueno amigos Nos acabamos de escapar Bastante Nos acabamos De escapar Bastante Y si Esto ya creo Que está ganado Diría yo Tiene toda la pinta Que Esto está bastante ganado Amigos Dani No sabes jugar Dame a mi el mando Eh Bastián Amigo Voy primero ¿Qué pasa Bastián? Te relajo un poquito Vale Bastián Te relajo un poquito Amigo ¿Quién va primero? Voy primero Ostras Oye Con esto puedo Necesito ayuda Necesito ayuda Chavales Necesito ayuda Si alguien puede ayudarme Alguien puede ayudarme un poco Por favor Es que me estoy poniendo un poco nervioso Chavales Alguien me puede Uy Ay Como hay alguien que haga otra vez eso Fuera de la crib Bueno chicos Ni siquiera con un chupacámara Intentando tirarme Me tiran Espectacular Espectacular amigos Disfrutando Vale A 45 segundos del amigo Mau Ni siquiera lo veo 27 puntos de 39 Bueno Bastante fácil ¿No amigos? Bastante fácil Cuidado que se me puede liar todavía Ya también te digo El del avión ese Cuidado eh chicos Cuidado eh Yo creo que ha ido a chupacamarear eh Pero como voy ganando tan sobra Es que me da igual O sea Mira de hecho De hecho Chavales Si vais últimos Atentos a lo que voy a decir eh Nunca he visto esto Eh Notkiller Diego Crackfiera Que hace Crackfiera Último tío Bueno no se que le habrá pasado Si queréis liarmela con el avión Liarmela Está No no Está permitido Está permitido ahora mismo Ahora mismo tenéis permitido liarmela Me la podéis liar si queréis Si queréis Me la podéis liar si queréis Podéis venir con el avión Y chocarme Mientras estoy bajando Podéis hacerlo Podéis hacerlo Podéis hacerlo Podéis hacerlo si queréis No importa No importa Venga broco Venga otro día campeón Bueno eh Ya no vale hacer eso ¿Vale? Ya no me la podéis liar Chicos Ya no me la podéis liar Lo digo en serio Ya no podéis liarmela ¿Vale? Ya no se ha permitido Se acaba de acabar esa promoción En plan Bueno en fin Ha sido una promoción Que ha salido un poco defectuosa Ya no podéis Ya no podéis chicos Ya no podéis liarmela Ya se ha acabado la promoción Nueva promoción Amigos Podéis liarsela ahora Al amigo Mau No no es broma Es broma Es broma Eh Hasta aquí se acaba la promoción Se acaba la promoción Brocos Como alguien me la haya Fuera de la crew ¿Vale? Calma amigo Calma 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 Se remonta amigo Calma 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 El amigo Mau Acaba de pillar el punto Va con el avión por ahí Calma chicos Calma Está cerquísima Calma chicos Calma 29 puntos de 39 Se gana chicos Se gana Deja de liarla bro Pero si esto está Completamente controlado Amigo ¿Cómo que deje de liar? Está completamente controlado Chicos Deja de liarla Me dice un chaval Madre de la fe No sabe con quien está hablando No sabe que aunque vaya Último severo Mira Mira OLE Aunque vaya periodo Esto está completamente controlado Amigo Me gustaría bastante Que el amigo Mau Se quedara muy pillado De momento lo veo Bajando bastante a tope En el minimapa Y me cago en... Vale Va a rebolear el amigo Mau Posiblemente pete Posiblemente es nuestro momento De remontar amigos Que buena Que buena Que buena Se ha matado Ah no, no, no No se ha matado el amigo Mau No pasa nada No pasa nada amigos Posiblemente el primero No pasa nada amigos No pasa nada El primero se va a poner nervioso 33 puntos de 39 Fíjate Queda Estamos ya en el final de la carrera El amigo Mau Va primero Chicos O sea Mau es posiblemente La primera vez Que está jugando conmigo O sea Este chaval Sabe perfectamente Que ahora mismo hay Muchísimas personas Viéndole Y que le van a ver Obviamente El chaval Yo no sé ¿Sabes lo que te digo? Nah Yo creo que seguro Que no se pone nerviosa Que no Mau A que seguro Que vas a ser el héroe De miles de personas Y para nada La vas a cagar Mau Eh Mau No te van a temblar Las manos No, no No vas a quedar mal Delante de tanta gente ¿Verdad Mau? ¿Verdad? Que no vas a quedar mal Delante de tanta gente Mau Mau Que no te tiembla las manos ahora Eh Mau No te pongas nerviosa ahora Que te estoy viendo Mira, todo el mundo mirándote Mau Todo el mundo mirándote Mau No te pongas nerviosa ahora Eh Mau Mau No te vayas a poner nervioso Eh Gracias Broco Muchas gracias Bro Gracias por el apoyo Se agradece Se agradece bastante Uy Hombre Mau Hombre Mau ¿Qué tal? Bueno chicos Mau parece que ha tenido Que no parece Parece ser Que se puso un poco nervioso Amigos Una pena Bueno Bueno El amigo Joan En primera posición No Ah si, si, si El amigo Joan En primera posición Allá abajo Joan Cuidado Que se acaba la carrera Y vas a ser el héroe El héroe Joan No la vayas a liar Joan No vayas a cagarla Delante de todo el mundo Joan Joan No la vayas a liar Ahora ¿Eh? ¿Eh? Que bajada Hermano ¿A cuánto Joan? No Eh, Joan Eh, eh Apaga la play Apaga la play Joan Apaga la play Esta carrera es un virus Si la ganas te entra un virus En la play Joan Apaga la play Apaga la play ¿Qué decir? No amigos ¿Qué decir Respecto a la vida ¿No? Tal y como la conocemos No sabría qué decir La verdad Ahora mismo Soy la persona Más desgraciada De este planeta En fin En fin Vergonzoso Vergonzoso Vergüenza Lo que siento Vergüenza